Cuando muera reviviré mis textos, ojalá no muera mi recuerdo Vivo enamorado de tu cerebro, te comparo con la droga por poner un ejemplo Te noto cerca estando lejos, quiero observarte dormida y que Dios me seque en soño eterno Creo estar enfermo o algo, haré viajes astrales para llegar a tu cuarto Yo que fantasmaba con un astro, ya ni quiero verlo, si no es contigo lo hallo muerto Si no es contigo ya no importa tanto, daría un abrigo con la piel de mi verso Pa' que puedas usarlo de manto, apágame ese sol que esto va pa' largo Estoy jodido de tiempo, quiero que me ames como sin queriendo, como si lo estuvieras deseando Más allá del deseo te espero despierto, cuando caiga muerto te seguiré cantando Me estoy matando pero por dentro, por ti me quito de eso y ya me hago perfecto Lo siento, ayer no pude hacerlo, no, no salí de ese infierno Me sigo revolcando en el estiércol, sigo soñando pero despierto No quiero despertarme, solo hallo el arte si miro tu cuerpo Ven a salvarme, a quitarme este argumento incierto Quiero evadirme, me estoy mintiendo Te noto cerca estando lejos, no muere la angustia que hoy habita en mi pecho Sentir como te agobias solo con viejos recuerdos Fíjate de la pistola en contacto con tu cerebro Ya no estoy cuerdo, tan solo en pleno desacuerdo Pues no comparto contigo mis sentimientos Solo me queda comer cielo, soñando con ser cuervo Agitar las alas, declararte amor eterno Oye por cierto, o haga el infierno Pues el diablo sabe más por viejo Me aconsejo que luchara por lo que anhelo Y aquí me tienes, dejándome los huevos por lo que más quiero Recuperando el vuelo, divisar el horizonte pero jamás pisa el suelo Mil bajones de autoestima por momentos Dos años encerrado, me marcaron lo prometo Quizás te vino bien pasar por todo eso Cosas en la retina grabadas a fuego lento Quiero ir lento, pero ser el puto dios que conquiste tus dos luceros Y revivir tu mar muerto Y revivir tu mar muerto Quiero conquistar tu corazón de nuevo Tu dos luceros, mis dos luceros Hacer un infinito juntos con los dedos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!